Y miren chicos, ya tenemos más de 72.000 de experiencia en un bug repetible Es decir, podemos llegar a más de 140.000 si lo hacemos nuevamente Bueno a ver gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un bigazo Tendremos un nuevo bugazo de experiencia Para ello vamos a lupa y colocamos lo siguiente 7584-0498-9544 Una vez que les damos, seleccionamos aquí el mapa Seleccionar, partida privada Y jugar Ok, entonces chicos, una vez que estamos aquí Lo que tenemos que hacer es irnos para el lado derecho Vamos a ver aquí como un monje, aquí con la cara de una estrella Nos ponemos encima, le tenemos que dar al botón Y aquí tenemos que esperar unos 900 segundos Que son 15 minutos Ok chicos, entonces, una vez que pasen aquí estos 15 minutos Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Podemos esperar más tiempo para ganar más experiencia O si no, lo que podemos hacer es ya colocar el código No pasando los 15 minutos exactos Colocamos aquí el número 5 Venen por aquí Igual ya saben, mientras más tiempo esperen, más experiencia van a ganar Colocamos 5, después colocamos el 2 Luego colocamos aquí el número 9 Con cuidado, ya saben, 7, 8 y 9 Y por último colocamos el número 6 5, 2, 9 y 6 Una vez que hacemos esto, le damos aquí a confirmar Y ya estamos listos para empezar Apenas le damos, hemos ganado unos 300 de experiencia Pero esta es experiencia ausente Así que ya saben, no se preocupen Porque vamos a ganar MSXP justamente aquí Lado derecho, tenemos que pasar por aquí Y vamos a ver este portal Pasamos entonces y justamente vamos a ver esta estrellita Creo que tenemos que ser sencillo La agarramos, comenzamos a ganar experiencia Miren, con esta estrellita solamente 5,000 Ahí tenemos que bajar Y miren lo que vamos a ganar 17,000 de experiencia Vamos 19,000 24,000 25,000 Y la verdad que no está nada, pero nada mal Más de 32,000 de experiencia Ahora 36,000 solamente esperando Estos 15 minutos y un poquito más Y ya estamos casi casi ya A medio nivel Bueno, ya estamos 47,000 de experiencia 49,000 Y así poco a poco estamos aumentando Pero esto no termina aquí Apenas terminemos con toda esta línea llena de estrellitas Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a ir a una zona AFK O bueno, mejor dicho En la zona Farm Donde ganaremos también más experiencia Entonces por mientras estamos aquí Estamos en 56,000 de experiencia Pero no se preocupen Porque aún podemos ganar más XP Así que ahora sí Una vez que estamos aquí Terminamos, saltamos Y nos vamos aquí donde está este portal Una vez cruzamos el portal Entonces agarramos esta ametralladora que tenemos aquí Y ahora sí lo típico Venimos aquí donde está la llamita Comenzamos a disparar Y ahora sí tenemos más de 56,000 57,000 de experiencia Estamos así Y poco a poco podemos aumentar Y como pueden ver chicos Solamente en un ratito aquí Disparando a todos estos manígués Ya hemos ganado más de 70,000 de experiencia Y aún seguimos aumentando Pero no se preocupen Porque esto es un bug repetible ¿Qué quiere decir con esto? Que le damos aquí a escape Estas tres líneas Finaliza el juego Y volvemos a ingresar Y una vez que hacemos esto Pues vamos a seguir ganando Si esta vez ganamos 70,000 de experiencia Para la próxima oportunidad Igual ganaremos 70,000 Es decir unos 140,000 de experiencia Garantizado Solamente con este bugazo Repetible Y aún seguimos aumentando Ya lo sumamos unos 71,000 Así que no está nada mal Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este bugazo Y quieren ganar Muy buena experiencia No se olviden de like suscribirse Y tampoco De compartir Para mucho más Nos vemos Chao Chao Chao